La cuestión es que la gente salga tostera diciendo, bueno, vimos los madres, venimos a ver y ahí estará, ¿no? Usualmente, en la presentación de una velada boxística, los protagonistas acostumbran a lanzarse indirectas para calentar el ambiente. Pero este día el vallisoletano Aaron Herrera y el baja californiano Jorge Maromerito Paez Jr. dejaron en claro que se conocen y son amigos, por lo que se respetan tanto arriba como fuera del ring. Ambos protagonistas de la llamada histórica función de boxeo en el Coliseo Yucatán, programada para el Oxney de octubre próximo, se mostraron cautos y a la vez deseosos de subir y demostrar lo mucho que han trabajado para llegar a esta pelea, ya que un triunfo le significa tener una posible oportunidad por una corona mundial. El Maromerito tiene nuevo mánager en la persona de Eric Terrible Morales, con quien se ha enfocado a trabajar en su peso, su principal obstáculo en su carrera profesional. Contento, como lo dije ahorita, contento, motivado, agradecido con Dios, con la vida, el de arriba, por el de arriba estamos, estoy por el de arriba, estoy por mi empresa, estoy por mis niños, estoy por mi familia, muy contento, con ganas de pelear, dejar otra vez sentir el cuerpo chinito, sentir esa adrenalina que solamente los boxeadores lo sentimos. Soy una persona que como lo dije me he abierto camino solo y dando para adelante, dando para adelante, la vida no se acaba, esos boxeos se ganan y se pierden, pero échale para adelante que todo va muy bien. El vallisoletano, por su parte, ha sumado dos victorias. Tras perder el invicto, dijo que su misión es seguir por el plano ascendente. Pues estamos listos, ya hicimos el trabajo, tenemos la escuela y ya no nos cuesta esperar que para el 11 de octubre vamos a echarle todo, estamos entrenando fuerte, muy motivados, ahí les mando una cordial invitación a todos los yucatecos que me vayan a apoyar, porque realmente el 11 de octubre pues dejaré todo, estoy haciendo toda conciencia, sé que las segundas oportunidades no existen y ya sabes, el 11 les quiero dejar y todo para que se lleven un buen sabor de boca a la casa. Se anunció que el programa incluye nueve peleas de entre las que destaca el choque entre Miguel Alacrán Berchel y el tejano Antonio Escalante. Una victoria llevaría al avecinado a Yucatán una oportunidad por el título mundial. Se dijo que pondrán camiones del centro al Coliseo Yucatán y los boletos ya están a la venta. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.